Ríete de la noche La luz, la primavera Pero tu risa nunca porque me moriría Junto al mar en otoño Tu risa debe alzar su cascada de espuma Y en primavera quiero Quiero tu risa como La flor que yo esperaba La flor azul, la rosa de mi patria sonora Amor mío, si vieras Si vieras que de pronto Mi llanto cae y moja Las piedras de la calle Ríe porque tu risa Será para mis manos Como una espada fresca En las horas oscuras Quítame el pan si quieres Quítame el aire Pero no me quites tu risa Porque me moriría No me quites la rosa La lanza que desgranas El agua que de pronto Estalla en tu alegría Mi lucha es dura y vuelvo Con los ojos cansados A veces de haber visto La tierra que no cambia Pero al entrar tu risa Sube al cielo y me busca Y abre para mí todas las puertas de la vida Amor mío, si vieras Amor mío, si vieras Si vieras que de pronto Mi llanto cae y moja Las piedras de la calle Ríe porque tu risa Será para mis manos Como una espada fresca En las horas oscuras Quítame el pan si quieres Quítame el aire Pero no me quites tu risa Porque me moriría No me quites la rosa La lanza que desgranas El agua que de pronto Estalla en tu alegría Quítame el pan si quieres Quítame el aire Pero no me quites tu risa Porque me moriría No me quites la rosa La lanza que desgranas El agua que de pronto Estalla en tu alegría Amor mío, si vieras Si vieras que de pronto Y ya tu boca y moja Las piedras de la calle Ríe porque tu risa Será para mis manos Como una espada fresca En las horas oscuras Quítame el pan si quieres Quítame el pan si quieres Quítame el aire Pero no me quites tu risa Porque me moriría No me quites la rosa La lanza que desgrana La lanza que desgranas El agua que de pronto Estalla en tu alegría Quítame el pan si quieres Quítame el pan si quieres Quítame el aire